Hey Hey Yo conozco bien tus manos Eso, eso, eso Eso, la vuelta, la vuelta Eh, 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 eh Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella se vea Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Ella se vuelve loca 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 Ella se vuelve loca